¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahí vemos que a pesar de todas las cosas y de las marombas que está haciendo Sabio Vega, Papi Love y Romeo Adonis no han perdido el liderato de esta lucha. Así es, están muy bien cortando el ring a la mitad con una buena estrategia de parejas. Una contralona callejera de parte de Romeo Adonis. Muy adolorido Condor Ortiz en este momento. Dando relevo muy bien. Separando, no dando espacio para el relevo para Condor Ortiz. Así es, vemos a Papi Love que ahora llega también canchero. Excelente, Condor Ortiz llegando. Ahí está, miren como dicen. Él dice eso porque es su amigo, es su amigote. Cuando le invitan a salir a usted, pero usted es el que paga la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Pacho, dediquémonos a la acción, hermano. Bueno, pues bueno, en este momento Papi Love con unas patadas certeras a la espalda contra las cuerdas Condor Ortiz. Muy bien, se agacha. Muy bien, volando con un lazo volador. El público reacciona. Debe dar el relevo, debe buscar el relevo Condor Ortiz en este momento. La verdad que la pelea está fantástica, está sensacional y cualquiera de estas parejas puede ganar. Evitando, no, le acaba el relevo, sí, sí le dio el relevo. Y entra Sabio Vega. Muy bien, va a limpiar la casa y le dice, a ti, a ti te voy a dar con todo. Toma esto, toma otro. Contra la cuerda. Catapulta para Papi Love. Veamos la repetición. Muy bien ese lazo volador de Condor Ortiz. Vamos, dale, dale que no me duele. También lo introduce a Romeo de Adonis. Para los dos se basta, Sabio Vega. Dale que no me duele. Ay, ay, ay. Juan Carlos, ese machetazo se escuchó hasta Galápagos. Galápagos. Dale otra que no le dolió para nada a Romeo de Adonis. Dale que no es mi amigo. Dale con todo. Toma. Ay, mira, ya tiene rojo el pecho. Romeo, mira eso. Otro machetazo más. Tercer machetazo consecutivo. Árbitro no estorbe que Sabio Vega está trabajando. Muy bien. El Condor Ortiz afuera del ring también castigando a Papi Love contra la escalinata. Y la acción está dentro y está fuera del ring. Está fantástico. Estamos cerca, estamos lejos de la acción, pero la estamos disfrutando, Pocho. Contra la esquina, Sabio Vega. Y mira la patada de marca de fábrica. Muy bien. ¿Qué está introduciendo en este momento? Una escobita que es un rastrillo. Mira esa humillación que está haciendo Sabio Vega a Romeo de Adonis. Muy bien. Y el público del ira aquí. Ni siquiera voy a opinar de eso, de Sabio Vega. Papi Love lo vemos aquí en el borde del ring. Condor Ortiz le da una tremenda patada. Muy bien los luchadores técnicos en este momento dominando. Está haciendo una señal de victoria y aparece Sabio Vega. Mira, muy buen golpe de karate. Sensacional. Se avecina. La victoria está próxima. La victoria está próxima. ¿Pero qué está pasando aquí afuera del ring? Está reaccionando Papi Love contra la esquina. Lo que van a hacer mientras vimos esa patada giratoria de Sabio Vega. Se viene el conteo, Juan Carlos. ¡No! ¡Vamos! Tenemos dos finalistas. Pero Papi Love interrumpe la cuenta muy inteligentemente. Eso es lo que yo llamo experiencia. Eso es lo que yo llamo astucia. Y ahora sí los rudos están dominando la pelea. Y hay. Vamos a tener a esta pareja en la gran final. Árbitros, ¿qué pasa? Son dos contra uno. Por favor, controle. Muy bien. Sabio Vega se agacha. Y doble lazo al cuello. Dominando a los dos luchadores, Sabio Vega. Y escucha a ese público. Vamos. Está reaccionando ya Condor Ortiz. Sabio Vega agarrando de la cabellera para afuera contigo, Romeo. No, no, vamos. Ahí reacciona Papilos. Va a reaccionar Papilos. Tengamos fe, Pocho. El Condor Ortiz vuela. Muy bien con esa plancha. Se viene el toque de espaldas. Trampa. Uno, dos, tres. Trampa. Sí, señor. Ya tenemos a la segunda pareja finalista para el torneo de World. Qué barbaridad. Qué sensacional pelea. Bueno, podrán haber pasado este escollo, pero les queda todavía a los supermedic con la sensual enfermera Pati Dolores. Y ahí sí también la van a tener muy dura, tanto Sabio Vega como Condor Ortiz. ¿Qué será lo que pensarán los supermedics para la próxima pelea? ¿Qué será lo que pensarán los supermedic con la sensual enfermera Pati Dolores?